En octubre de 1888, Vincent Van Gogh le escribe a Theo, su querido hermano, proveedor de dinero y materiales para el pintor. Esas cinco telas que tengo en preparación esta semana, elevan a 15 el número de las 30 para la exposición. Van Gogh incluye en la lista algunas de las pinturas destinadas a formar parte de la historia del arte. Dos telas de girasoles, la noche estrellada, café nocturno, el puente de Trinketail y la diligencia de Tarascón. Vincent Van Gogh nació en 1853 en el Reino de los Países Bajos. Adolescente, trabajó en una correduría de arte. Se propuso ser predicador. Fue a Bélgica como misionero. Buscaba, escribió, reconciliar a los pobres con su destino en la tierra. A los 27 años renuncia a su vocación religiosa e inicia estudios de perspectiva y dibujo en la Academia de Artes de Bruselas. A la par de desventuras amorosas, Van Gogh intensifica su trabajo pictórico. Es el año en que pinta Los comedores de patatas, inicio de una mirada creativa tan original como desconcertante. De Amberes, donde estudia la pintura local, se traslada en 1886 a París, ciudad en la que conoce a Toulouse-Lutré, Gauguin, Sougat, Pissarro y Cézanne, el núcleo de los impresionistas. Los médicos le recomiendan trasladarse al sur de Francia. Es en el soleado Arlés, donde en 1888 comienza a escribirse una de las páginas más relevantes de la pintura. En medio de fuertes depresiones, ansiedad, delirios y privaciones materiales, en 30 meses pinta cientos de obras, entre ellas Sembrador a la Puesta del Sol, El dormitorio en Arlés y El autorretrato vendado. Vincent Van Gogh pintó de 1880 a 1890 casi mil óleos y acuarelas y realizó 1.600 dibujos. Logra exponer en vida muestras de su trabajo. Vende tres cuadros. Muere el 29 de julio de 1890 a la edad de 37 años. Hoy, su obra forma parte del legado de la humanidad.